Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Monge, fotógrafo y profesor de fotografía, y esto es Fotografía desde tu casa, un taller online de escuela abierta. Primero que nada deseo que hayan tenido una excelente semana y que se encuentren muy bien en sus hogares. En la clase de hoy hablaremos sobre el retrato fotográfico, así que les doy la bienvenida desde ya y comenzamos. Primero que nada hay que destacar que el retrato no es algo exclusivo de la fotografía, sino una manifestación milenaria que ha sido representada en diferentes áreas y se remonta incluso a nuestros ancestros, en el Paleolítico. De hecho la fotografía en un comienzo tenía como referente a la pintura, ejemplificado a un movimiento como el academicismo o el pictorialismo, y hubo gente relacionada tanto con la pintura como con la fotografía, como los escoceses David Hill o Robert Adamson, que destacaron por sus retratos fotográficos. Se podría decir incluso que el retrato es una de las primeras manifestaciones artísticas de la fotografía y en la cual hay autores destacados. Por ejemplo, tenemos el caso de Gaspar Félix Nadar, tenemos el caso de la fotografía pictorialista de Julian Margaret Cameron, las polémicas fotografías de Lewis Carroll, el caso de Didery y el caso de Gustavo Le Gray. Desde entonces la fotografía ha pasado por diferentes corrientes y por diferentes motivos. Por ejemplo, una de las manifestaciones más tétricas ha sido la fotografía post-mortem, que se hizo muy de moda en el siglo XIX. Sin embargo, existen motivos mucho más amigables naturalmente para poder hacer fotografías de retrato, por ejemplo, con fines publicitarios, basados especialmente en la iluminación de estudio, y en la que podemos destacar a fotógrafos como Richard Avedon, que es un a Anile Bovich o a Platón. Este tipo de fotografía tiene un carácter más conceptual y se debe tener un gran conocimiento de iluminación de estudio. Otros fotógrafos, por ejemplo, apuntan a un carácter más documental y espontáneo del retrato. Por ejemplo, tenemos el caso de Brassai, tenemos el caso de Agus Sander o, por ejemplo, de Henrique Arterbezón. En cuanto a técnica para la fotografía de retrato, muchas veces se aconseja saber qué tipo de lente vamos a ocupar. En realidad se puede hacer un buen retrato con cualquier tipo de lente. Aunque siempre se aconsejan los 35mm o 50mm, especialmente f1.2 o f1.8. Con este tipo de lente podemos conseguir muy poca profundidad de campo y con ello nos concentramos especialmente en la persona retratada y quitamos protagonismo al fondo. Otro buen consejo que se da es enfocar siempre los ojos, aunque no siempre la persona retratada está mirando la cámara. En ese caso entra la ley de la mirada, que es el espacio que nosotros le damos dentro de la imagen a la dirección de la mirada de la persona retratada, cuya ley se rompe naturalmente cuando la persona está de espalda. También influyen los ángulos en que nosotros retratamos a las personas. Los ángulos son 5. Cenital, picado, normal, contrapicado y nadir. También podemos elegir el tipo de plano que queremos para nuestro retrato. Por ejemplo, un plano general, plano figura, plano americano, plano medio, plano busto, primer plano, primerísimo primer plano o plano detalle. El uso del flash, únicamente recomendable cuando se requiera de luz de relleno, por ejemplo, en un caso de contraluz. La luz natural es mucho más recomendable porque le da un carácter más genuino a la imagen, aunque se recomienda siempre un día en un lado, para así evitar luces y sombras duras. En el mundo de las redes sociales e Instagram se habla mucho del retrato y de las poses. El problema con este tipo de fotografía es que las personas retratadas lucen como quieren verse, pero no como son realmente. A la larga, esta foto termina siendo una especie de selfie, pero con mayor producción. La idea del retrato es exactamente lo contrario, es encontrar la esencia y personalidad del retratado. Y para ello no solamente se requiere de un buen sentido de dirección, sino también darse el tiempo de conocer e interiorizarse con la persona. Desde ese punto de vista, la pose entonces es innecesaria a la hora de hacer un retrato. Solo basta con ver las fotografías del fotógrafo inglés Lee Jeffers a personas en situación de calle, o las fotografías de Nick Bowers a personalidades de la ciencia, y entendremos bien de qué se trata un buen retrato. Por eso es importante el contexto y la creatividad que el fotógrafo añade a la imagen a través de la iluminación o el ambiente. La experimentación también juega un papel trascendental si queremos abrir nuevas fronteras. Hoy en día existen corrientes contemporáneas como el neorretrato, que además le añaden un lenguaje conceptual. Así que por ahora me despido, deseándole una excelente semana y esperando que estos consejos les sirva de mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!